Los tonos morena iluminada siempre se dan en bases que son oscuras, ya que el contraste no es muy amplio, si estoy parado acá con una base, nivel 2, nivel 3, nivel 4, voy a poder aspirar a avanzar a un color en nomenclatura que no exceda los puntos en decoloración de 8, esto ya lo hemos visto en varios videos. Ahora, ¿cuáles son esos tintes que yo recomiendo? Si vas a trabajar bases oscuras, y quiero que te quedes, escúchame con esto, los tonos morena iluminada que vas a trabajar, siempre tienen que estar en fondos en decoloración o de aclarado de 6, 7 o como máximo 8, donde después vas a complementar diferentes nomenclaturas y después en el pizarrón lo vamos a ver. Si vos vas a trabajar, por ejemplo, una base número 4 de base virgen y querés decolorar o aclarar, tu punto de contraste tiene que ser 6, 7, no más que esto, después ya van a ver en qué momento meter un 8. Vamos a suponer el caso hipotético del número 4, que es el más habitual a la hora de trabajar en Latinoamérica. Si tenemos que trabajar eso, podemos complementar tranquilamente con tonos que sean cálidos, correspondiendo a sus fondos en decoloración. Y ahora les voy a dar un par de secretos. Si tu fondo en decoloración es de 7, podés trabajar directamente un 7,1, como se ve acá. Un tono frío, que se ve marrón, queda un hermoso tono caramelo sobre un fondo en decoloración de 7. Recuerden que el 7 tiene mucha presencia de naranja, de cobrizo. Entonces vamos a neutralizarlo para que genere el color de matiz que nosotros buscamos darle en aporte. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo perfecto, hasta ahí es todo lo que nosotros ya sabemos. Vamos a encender las luces. Ahora, ¿qué más puedo hacer en base a los fondos subyacentes? Porque no siempre el fondo da para aplicar la nomenclatura correspondiente. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que tenemos bases naturales, número 6, como se ven ahí, y queremos avanzar un poco más hasta, por ejemplo, un fondo 8, y nos encontramos que en el 8 tenemos cierto pigmento que es naranja todavía con mucha más predominancia de amarillo, más de dorado. Entonces ahí es donde empieza a abrir el juego cromático y quiero que presten mucha atención. ¿Qué pasa cuando tenemos un reflejo doble? Poner que en el 8, en fondo en decoloración, tenés, vamos a escribirlo para que lo vean todos. Entonces, tenemos naranja más amarillo. ¿Cómo elimino estas nomenclaturas? Si estoy en un 8, seguramente tengo más amarillo que naranja. Entonces, tengo que trabajar una nomenclatura que tenga doble efecto de aporte. Si mi fondo es de un 8 y tengo más amarillo que naranja, primero tengo que atacar el amarillo, por eso voy a trabajar con un 8.2, y que de complemento tenga un punto 1, que es un ceniza, el cual neutraliza después al naranja. ¿Cuál sería el fondo adecuado para un buen tono que enfríe y que nos dé como resultado un efecto amarronado, morena iluminada, en un fondo 8? Yo, en este caso, sería un 8.21, donde generamos una neutralización de acá de ambos tonos y me deja un efecto más neutral. Pero Hernán, ¿el 8.21 no es frío? Sí, claro, pero me sirve para generar un efecto de neutralidad. Es acá donde ustedes tienen que entender cómo funciona el efecto de acople a la hora de neutralizar un tono de fondo subyacente. Y si yo quisiera un fondo literalmente de carta de 8.21, tendría que exceder un poco más el fondo de aclarado. Mi fondo debería ser 8.5 o casi 9 para plasmar un 8.21 real, para que ese efecto de transparencia de fondo que tiene me dé como resultado lo que yo estoy buscando en la carta de color. ¿Bien? Vamos a puntualizar otro caso. ¿Qué pasa en esos casos donde yo tengo, vamos a borrarlo, donde yo todavía tengo un fondo menor, un fondo 7.5, en ejemplo, ¿ok? Donde ya tengo más cobre, tengo mucho más cobre, mucho más naranja. ¿Cómo hago yo para que este tono se transforme en morena iluminada? Hay dos formas, podés hacer una mezcla doble. Podés trabajar mitad, mitad de 7.1 o 7.11, dependiendo de lo frío que querés que sea, más mitad de un 6 natural. Pero Hernán, el 6 es más oscuro, sí, claro. Lo que vos tenés que tener en cuenta es que el 6, en un tono menor, en la proporción de mezcla, va a generar un tono intermedio. Porque 7 y 6 te da directamente 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Dividido 2 te da un 6.5. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el 6.5 como nomenclatura tal, a mí me va a dar un tono mediano, que no está ni en un 7 ni en un 6. No va a ser ni tan oscuro ni tan claro. Es acá cuando los juegos de nomenclatura, en proporción, quedan geniales. Porque me dan tonos neutrales, intermedios, que en la carta no se ven, que no están, pero que existen. Ya que es una realidad que cuando uno mezcla dos tinturas obtiene un resultado de color. Es por eso que si yo quiero un tono mediano iluminado en un tono de fondo de 7 y medio, donde todavía tengo naranja y un poquito de amarillo, puedo hacer un tono intermedio para asegurarme de que quede perfecto. Entonces, en vez de trabajar a la altura de un 7 o un 8, trabajo siempre con un nivel de escala menor. Recuerden que para generar un nivel de cobertura de color en neutralización, sobre todo en los tonos marrones, es primordial poder trabajar una nomenclatura siempre de una escala de medio tono para abajo del fondo en decoloración. Si mi fondo es 7 y medio, seguramente el aporte de matiz que dé, seguramente va a ser siempre mejor en niveles 7 o en niveles 6 y medio. Y es ahí donde uno crea el color. Recuerden, si tenemos 7 y 6, directamente el fondo de color que me queda es un 6 y medio. Me queda un color en la mitad de la escala, entre el 6 y el 7. Y queda un marrón precioso. Eso se tonaliza con peróxido de 10 volúmenes para obtener la tonalidad que uno busca a la hora del aporte de matiz. Vamos a otro ejemplo. Hernán, ¿qué pasa si yo me excedí con la decoloración? Trabajé, en ejemplo, una base natural número 6 y decoloreé hasta un 8 sin querer. Cuando mi objetivo no era tan claro, pero decoloreé hasta un 8. La solución es súper simple, chicos. No se compliquen. Si tu fondo en decoloración es de 8 y vos buscas hacer un tono moreno iluminada, lo único que tenés que buscar es el factor de amarronamiento. Al fondo 8 en decoloración le vas a aplicar y prestarme mucha atención. Le vas a aplicar un aporte de matiz número 7. ¿Qué pasa si a un 8 le aplico un 7? Queda un 7 real de carta. En esa ligera escala de color de solamente un tono queda un efecto real de carta porque tengo un fondo que me permite apoyar el color, me perpetúa una claridad de fondo que me deja aplicarlo el 7 y que quede tranquilamente el mismo color que en la carta. Porque si yo tuviese un fondo 7 y aplico un 7, me va a quedar ligeramente cálido en relación al fondo subyacente 7 que tiene cobre. En cambio, en un 8, donde tengo más dorado que cobre, este fondo más claro me permite que esto se exprese 100%. Y que en un fondo 8 aplicar un 7 me dé un 7 real de carta, real literal. Porque como es una escala más clara, cuando apoyo el 7 se manifiesta por completo. Entonces, si tu fondo es 8, puedes aplicar un 7 natural a 10 volúmenes y te queda un color precioso. Hernán, si el fondo 8 tiene dorado, ¿no me va a afectar que le aplique un tono base? No, y acá viene el secreto. Los tonos bases son los más balanceados. Si vos le aplicás un tono base sin reflejo, un fondo 8, la frialdad de la nivelación del balance del número 7 genera un matiz exactamente igual al de la carta. No hace falta que le metas un reflejo de contribución. No hace falta que apliques un 7-2. Porque si aplicás un 7-2 sobre un fondo 8 que tiene amarillo, vas a generar un efecto de frialdad y vos lo que querés es balance, neutralidad. Eso es muy importante que lo comprendan. El mundo del color es amplio. Nos permite trabajar un montón de aspectos. Entonces, si vos tenés la seguridad de que estas cuestiones técnicas te dan a vos una herramienta, utilízalas. Fondo más claro, un solo nivel más bajo de color a 10 volúmenes y queda perfecto. Hernán, ¿hace falta repigmentar? No, no hace falta repigmentar. En este tipo de casos no se repigmenta porque solamente hay una escala de nivel que me diferencia entre el 8 y el 7. Con lo cual es totalmente irrelevante una repigmentación. Ahora, si el fondo es 10 y vos tenés que hacer un 7, obviamente tenés que repigmentar. Pero este no es el caso. Siempre de una escala, de un solo nivel de color hacia otro, podemos aplicar un tono más oscuro sin ningún tipo de problema, sin repigmentar. De una escala a otra, de 8 a 7, de 9 a 8, de 10 a 9, pero jamás de dos escalas de color para abajo. Ahí ya uno tiene que empezar a buscar repigmentaciones para el color real de carta. Espero que eso te haya quedado claro porque es muy importante esa información. Voy a leer algunas preguntitas. Hola, buenas tardes, Jacqueline. Y si mi fondo en decoloración es de 6, perfecta tu pregunta. Vamos a responderle a Jacqueline. Si el fondo en decoloración, como el que pregunta Jacqueline, es de número 6, 6, ¿ok? Donde tengo más rojo barra naranja, yo voy a tener que pensar en los tonos que son más oscuros dentro de la neutralización. Acá puedo jugar con un montón de variables. Variable número 1, entender que al rojo le tengo que poner un punto 7, que en este caso sería el reflejo. Si el mismo fondo pertenece al 6, sería 6.7, ¿ok? Y si tengo naranja, yo puedo trabajar otra proporción más 6, 1. En diferentes relaciones. Si el fondo es 6, tengo seguramente mitad de rojo y mitad de naranja. Acá puedo trabajar mitad de 6.7 más mitad de 6.1, dándome así el punto 7, neutralización al rojo, y el punto 1, neutralización al naranja, dándome así a mí un efecto amarronado. Si trabajas un ceniza doble sobre un fondo que tiene un poco de rojo, vas a neutralizar, no al 100%, porque el azul neutraliza el naranja y el verde neutraliza el rojo. Pero aún así ejercés un efecto de neutralización parcial. Lo ideal es trabajar con un fondo verde, por eso los coma 7. Mezclándolo en estas relaciones, a 10 volúmenes, sobre un fondo rojizo, ligeramente naranja, obtenés un efecto amarronado, que de ahí sale el efecto tono morena iluminada. Recuerden, y lo vuelvo a repetir para todos los que van entrando al vivo, los tonos morena iluminada solamente se dan, y se los explico desde acá para que me sigan, tengo que hacer todas estas cosas para llamar su atención y que no nos perdamos, los tonos morena iluminada se dan en escenarios de bases oscuras, donde la base natural del cliente es base 1, base 2, base 3, base 4, o hasta base número 5. De ahí yo puedo trabajar los contrastes, siempre una escala de dos niveles de color más claros que de donde partí. Ejemplo, si mi base es número 1, seguramente pueda contrastar con un color altura 4,5 o 5. Si mi base es número 4, puedo hacer contrastes a un nivel 6. Si mi base es 5, puedo hacer contrastes a niveles 7. Si mi base es 6, puedo hacer contrastes a niveles 8, y ahí me freno. Todas las nomenclaturas que vos trabajes en tonos amarronados van a tener buen desarrollo. Si tu fondo es 8, podés trabajar un 7,32. ¿Por qué yo no digo en un fondo 7 aplicar un 7,32? Porque tenés que contar que el 7 con su fondo subyacente tiene injerencia y si vos aplicás este tipo de tonos a la misma altura de nivel, vas a juntar, vas a complementar, vas a sumar el fondo subyacente del aclarado con esto, dándote así un tono más cálido que el que buscás. Entonces, cuando vos busques que tu tono realmente se dé como en la carta, vas a tener que trabajar un fondo en escala más alto para aplicar el tono más bajo. Si querés un 7,32, decolorá hasta un fondo 8 para que la transparencia del fondo permita que se desarrolle 100% del 7,32. ¿Me explico? ¿Soy claro? Esto es súper fácil. Y si, por lo contrario, vos querés un 8,32, podés aplicarlo en un fondo 8, entendiendo que te va a quedar un efecto de complemento un poquito más cálido por el mismo fondo subyacente. Pero si querés que realmente te quede así como en la carta, fondo 9, aplicás un 8,32 a 10 volúmenes, listo. Sale color de carta directo. ¿Bien? Espero que haya quedado claro que los tonos morena iluminada se dan en bases que son oscuras y en escalas de color de no más de dos escalas de tono. Repito, si tenés una base 4, tu máximo contraste de color va a ser un 6. Si tu base es 5, tu máximo contraste de color va a ser 7. Si tu base es 6, tu máximo contraste de color va a ser 8. Y si tu base es 7, tu máximo contraste va a ser 8. No más que esto. ¿Bien? Espero que se haya entendido. El que entró más tarde al live, puede retroceder todo una vez que termine la transmisión en vivo para poder ver todo nuevamente desde la información y poder chequearla. Los que fueron entrando y estuvieron durante todo el live, les agradezco por su tiempo. Para eso es este tipo de informaciones. Norma me dice, quisiera tener un tono miel. Los tonos que podemos hacer otro video, Norma, en donde hablamos puntualmente de los miels, que ya sean en alturas 8 y alturas 9, con nomenclaturas en complemento más cálidas. Podemos quizás mañana hacer un vivo referido a los tonos miel. Hoy es tono caramelo. ¿Ok? Bueno, querida comunidad, los quiero un montón. Gracias por estar conectados. Voy a dejar este vivo acá en la sección de lives. El que quiera volver a entrar, entra directamente y puede verlo todo. Recuerden que esta información es clara, concisa y directa para todos ustedes que quieren seguir aprendiendo de manera gratuita en mi canal de YouTube. Y los que quieran cursos exclusivos, se contacta directamente conmigo al enlace que dejo debajo del video, donde les doy información puntual sobre mis cursos con certificación internacional, matrícula, seguimiento personalizado de mi parte y un contenido que no subo a ninguna red social, que solo está en mi sector de cursos. ¿Bien? Los quiero mucho, los quiero un montón. Gracias por estar conectados y nos vemos en un próximo gran video. Les mando un saludito.